Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Estamos en la casa matriz de equipos y servicios Trex en Santiago de Chile para presentarles una grúa nueva sobre camión marca DEMA alemana, modelo AC 250 de una capacidad de 250 toneladas, de un rango medio alto que por sus prestaciones y características es perfecta para aplicaciones en minería, montajes industriales, parques eólicos, construcción, infraestructura, mantenimiento y montajes en general Es una grúa muy versátil, fácil de operar por su sistema de ayuda al operador Easy One Plus, patentado de DEMAX rápida en su preparación para trabajar en faena y por sobre todo segura en todos sus aspectos El diseño ha sido pensado en reducir los costos operacionales y de transporte Es parte del concepto de la familia de grúa de cinco ejes donde existen cuatro modelos que van desde la 130 hasta la 250 toneladas todas con un solo motor que comparten sistemas y aditamentos haciendo de esta la gama perfecta para una flota de grúas hidráulicas Es una grúa con una capacidad máxima de izaje de 250 toneladas métricas a 2.5 metros del centro de carga Tiene una pluma principal de siete secciones que sin extender tiene una longitud de 12.7 metros y extendida de 70 metros, ofreciendo un excelente rendimiento También se puede alcanzar o proyectar cargas hasta 66 metros de radio solo con la pluma principal Tiene la capacidad de complementarse con plumines o extensiones fijos o articulados que van desde los 11 metros hasta los 45 metros de extensión Logrando una altura máxima de izaje de 102 metros y un radio de hasta 78 metros de alcance haciendo de este modelo una de las más poderosas y de mejores prestaciones de la industria Esta grúa cuenta con cinco ejes Todas las ruedas son direccionales en distintos modos En la versión estándar traccionan tres ejes y en la versión más equipada como esta tiene un eje adicional que también tracciona Esta máquina está equipada con sus contrapesos base más los contrapesos adicionales dando un total de 70.2 toneladas de contrapeso los cuales son removibles por la misma grúa de forma automática haciéndola más segura y eficiente El peso bruto de esta grúa en condiciones de traslado es de 60 toneladas distribuidas en los cinco ejes dando un peso por eje de 12 toneladas con una velocidad máxima nominal de 90 kilómetros por hora en carretera Cuenta con una transmisión ZF-AS Tronic automática con retardador hidráulico integrado con 12 marchas adelante y dos de retroceso Esta máquina puede ser equipada con uno o dos cabrestantes En la condición actual puede contar con winche principal y auxiliar Además cuenta con una extensión de pluma o jeep de 33 metros que se articula hidráulicamente en 0, 20 y 40 grados Cuenta con sistema Easy One Plus de posicionamiento asimétrico de sus vigas estabilizadoras permitiendo obtener el máximo de capacidad de la tabla de carga y al mismo tiempo posicionar la grúa en espacios confinados La cabina del tipo ergonómica y panorámica entrega al operador un excelente confort y visibilidad Además cuenta con un sistema que le permite la inclinación de hasta 17 grados para una mejor visibilidad Tiene una pantalla táctil en color que entrega todos los parámetros de izaje en el momento real La iluminación y los focos de trabajo de esta grúa son todos del tipo LED Esta grúa está equipada con un motor diésel Scania DC13 de 550 HP que para esta unidad cumple con la norma Euro 4 Cuenta con un estanque de combustible de 500 litros y un estanque de AdBlue de 60 litros lo que permite una larga autonomía de desplazamiento La garantía estándar de un año extendible a dos años como opcional más el servicio y soporte postventa que proporciona equipos y servicios TREX en Chile y Latinoamérica aseguran la máxima disponibilidad estadual ¡sighs! QUESTOP ... ... Gracias por ver el video.